Hola a todos, hoy vamos a ver de qué manera podemos en Microsoft Excel copiar celdas utilizando el mouse o el ratón, copiar celdas adyacentes y el pegado especial también usando el portapapeles. Bien, vamos con la opción de copiar celdas. Tenemos abierto nuestro Excel, tenemos la planilla número 1, la planilla de cálculo, número 1, por ejemplo, en una de las celdas tenemos una palabra en la cual nosotros queremos copiar en otra celda o en otra hoja puede ser. Porque recuerden que dentro de un Excel ustedes pueden tener varias planillas de cálculo, eso lo tienen acá abajo donde dice hoja número 2, pueden ver que está vacío, si quiero una hoja número 3 hago clic en el más y también puedo crear una hoja número 3. Bien, en la hoja número 1 entonces tenemos el hola y queremos copiar esto y pegarlo en otra celda. Para eso nos paramos en la celda, hacemos un clic derecho y usamos la opción copiar. Fíjense que lo va a redondear unos puntitos a la celda, me voy a parar en otra celda con un clic, vuelvo a hacer clic derecho y voy a tener la opción de pegado. ¿Sí? ¿Cuál de las que tienen que usar ustedes? Si es texto, el primero pegar y vamos a poder pegarlo de esta manera. Ahora vamos a ir a la hoja número 2 y vamos a probar si seleccionando una celda con clic derecho también podemos hacer el pegado. Bien, eso es utilizando el ratón, ¿sí? Para poder pegar. En la hoja número 3 podemos hacer lo mismo, nos paramos con un clic, clic derecho y pegado. Muy bien, vamos ahora a la hoja número 1 nuevamente. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para copiar las celdas adyacentes, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta palabra que escribimos sola y queremos que se repita la palabra en toda la columna o en parte de la columna, fíjense en alrededor de la celda que está en verde, en la esquina, en una punta tenemos un cuadradito verde. Cuando nos paramos sobre él se forma una cruz negra. Eso nos va a indicar que podemos hacer un clic y arrastrar hasta donde ustedes quieran, soltamos y la palabra se va a repetir en toda la columna. Esas son celdas adyacentes, ¿sí? Para copiar celdas adyacentes. Muy bien. Luego tenemos, bueno, con esto también van a poder ver que se hace de la misma manera, ¿sí? Lo que vamos a poner luego o lo que vamos a hacer son copiar, hacer el pegado especial, ¿sí? Para eso, fíjense en ustedes que lo que hice yo acá o lo que voy a hacer acá es poner dos valores. Vamos a poner un 5 acá en la G y en la H también un 5 y debajo vamos a hacer una formulita, una función chiquitita. Vamos a poner el igual, tocamos el número 5, ponemos el signo más, tocamos la H5, la H2, perdón, donde está el número 5 y le damos un Enter. Bueno, vamos a ver que tenemos el número 10 por acá, ¿sí? Este número 10, acá, el que tenemos, y es el resultado y arriba vas a ver la barra de fórmula, ¿bien? En la barra de fórmula vas a ver que nos dio que es igual a G2 más H2. ¿Qué es lo que puedo hacer con esto? Yo quiero ver si puedo copiar esto, este 10, en otra hoja, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vos vas a hacer un clic en donde tengas el resultado, nos vamos a ir a la parte de portapapeles y vamos a tocar el botón del medio que es copiar. Cuando tocamos el botón copiar, acá le hacemos un clic en el botón copiar, nos vamos a la hoja número 2 y nos paramos en otra celda y acá vamos a darle clic en portapapeles, pero en pegar. Fíjate que forma el número 0, pero me copia cómo está la fórmula de la hoja número 1, que era igual a 2 más E2. Fíjense en lo siguiente, ¿por qué me da 0? Porque yo en estas celdas no tengo nada y en la hoja número 1, sí, tengo un 5 y tengo un 5. Por ende, 5 más 5 me da 10, ¿sí? Pero en la hoja número 2, sí, fíjense en ustedes, voy a volver para atrás. Ahí estamos. Me va a dar este resultado, ¿sí? Porque yo lo copié. Ahí lo voy a borrar y lo voy a pegar de nuevo. Vamos a la 1, le hago clic, le doy copiar, me voy a la hoja número 2, hago un clic en la celda y le doy pegar. Y fíjate que me da 0, pero me indica la fórmula que estamos usando.